¿Cómo están? Soy Omar Labruna. Yo también escucho al Ángel de Arriba. Después de la tanda institucional de la radio ya tenemos a nuestro invitado en línea. Me estoy refiriendo a un amigo, un gran profesional. Me estoy refiriendo al licenciado Darío Mendelsohn, psicólogo que compartimos, con quien compartimos la cátedra, distintas cátedras de la Escuela de Técnicos de Fútbol Argentino, la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino, en su versión, digo, en River. River prestaba, en una de las tantas instituciones que prestaban las instalaciones de River, compartimos con Darío Mendelsohn la cátedra. ¿Cómo estás? Darío, Daniel, y ahora sí, tu saludos. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Qué gusto? ¿Qué le saludas? El gusto es nuestro, Darío. Hoy estábamos, mirá, en la editorial de la historia del día estaba leyendo yo un texto del libro de Roberto Perfumo, Jugar al Fútbol, en donde habla de las sensaciones, él estudió después psicología social, se apoyó en eso, Roberto, las sensaciones de casi de abandono y de que el jugador al abandonar el fútbol tiene que retomar decisiones que, según él, las pierde y las toma el otro por él, en función del cuidado de su vida y demás, de las inversiones y demás, y hacerse responsable. ¿Esto es tan así cuando se termina la actividad, Darío? Bueno, se cortó la comunicación con Darío. Bueno, nos vamos a comunicar de nuevo, para eso... Sí, estaba saliendo bajo. Estaba saliendo con un nivel bajo, sí. Esto de lo que sucedió con... Ahí no tenemos, perdón, Roberto. ¿Me escuchás ahora, Darío? Daniel, ¿cómo te vas? ¿Cómo estás? Si te escucho. ¿Cómo estás? Un gusto. No, usted decía que yo estaba leyendo, leí en la historia del día, unas reflexiones que publicó Roberto Perfumo en su libro Jugar al Fútbol, allá por el 97, en donde citaba aquel como psicólogo social, que después se recibió, mostraba impresiones de lo que es el retiro del fútbol, y entre ellas, la que más me llamó la atención es cuando Roberto decía que, a partir de dejar la actividad, el jugador tenía que hacerse cargo de decisiones que antes otros tomaban por él, esto es tan así, y que eso generaba un vacío, una inseguridad y demás. Sí, sí, claro. Sí, comparto plenamente. A ver, los futbolistas de alta competencia están acostumbrados a que otros decidan cuándo te levantás, cuándo comés, cuándo te bañás, cuándo descansás, cuándo vas, cuándo venís. Tengo algunos ejemplos, digamos, y algunas son estas maravillosas, que tenía que acompañar a algún jugador de primera división, hacer un check-in, porque se iba de viaje, y él no sabía cómo había que hablar frente a un mostrador de una aerolínea. Y yo los quise llevar al aeropuerto porque me pidieron, pero los tuve que acompañar al pastor y el cupid, porque no sabía cómo hacerlo. Es un ejemplo, ¿no? Darío, Roberto Alonso te saluda. ¿Cómo estás? Un gusto, un gusto conocerte. Igualmente. Ya hemos tenido contigo hace unos meses largos una charla. Y yendo al caso particular de lo que sucedió el fin de semana pasado con el suicidio del Morro García, ¿cómo se toma la depresión? ¿El jugador se da cuenta, la persona se da cuenta de que está deprimido? ¿O es algo inconsciente y aparece y florece de golpe y se toma este trágico momento de quitarse la vida? A ver, en general no aparece de golpe. En general es un proceso que empieza con alguna sucesa, con alguna introversión presente para dentro. Y nada, yo estoy trabajando en Deportivo Merlo. Y ayer justamente hicimos una charla con el plantel, con este tema, por una cuestión de pedirles que cuando tengan algún inconveniente, algún problema, alguna duda, algún temor, que busquen a un interlocutor válido para ellos. Obviamente, en mi caso yo llamo Fresco porque soy el psicólogo del plantel, pero que no pasa por mí, digo, si quieren conmigo todo bien, pero les decía a los jugadores, busquen a alguien que para ustedes, digamos, que sea alguien importante, y ábranse y hablen el problema que tengan, porque en general es un proceso lento, que empieza y que lamentablemente, termina muchas veces con la persona no encontrando la salida, y se mete más para adentro, y piensa que lo que le pasa a él nadie lo va a entender, y uno sabe por experiencia laboral que cuando uno puede ponerle palabras a un malestar, a un problema que tiene, ese problema empieza a chicarse, y si además el otro lo puede recibir y lo puede escuchar, muchas veces el problema que parece tan terrible para el que lo ayude o el que lo sufre, muchas veces hay un otro que le puede dar una mano, ya con el derecho de escucharlo, y después lo puede guiar, o ayudarlo a cómo guiarse para que pueda intentar convivir si es que no puede resolver el problema. Pero lamentablemente es una cuestión que empieza lentamente, y termina con una cuestión, un dato que me impresionó que viví estos días, que normalmente en cualquier sociedad, depende obviamente de la trajetaria y la sociedad, pero el mal de la depresión es un mal mundial que afecta alrededor del 17 o 22% de la población a nivel general. Pero si uno va a una investigación de la FISTRO, la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, es realmente llamativo y preocupante, porque el 38% de los futbolistas profesionales en algún momento sufren depresión. Hablamos de casi 4 cada 10, que es una enormidad, con lo cual creo que hay que trabajar, hay que ocuparse de esto, y a ver, con la tragedia que un psicólogo del morro, ojalá se estira para que se estira en la sección, para poder incluir profesionales que puedan ayudar a trabajar esta temática. Darío, tengo una pregunta, ¿vos te acordás de la película, no sé si la viste, El crack, que es de los 60? Sí la viste, sí la viste. Bueno, a mí me parece, creo que quería saber tu opinión, que hay un aspecto que casi es cultural en el fútbol, del médico, es decir, el médico siempre presente, porque tiene que cuidar, si me permitís el término, me hago cargo, tiene que cuidar lo utilitario del jugador que es su físico, dejando de lado el alma, o lo que no se ve, que es lo que está en contacto con el mundo que lo rodea. Sí, sí, comparto, lamentablemente, digamos, como los psicológicos intangibles no se puede tocar, muchas veces esto no celebra la trascendencia que tiene, digamos, pasa habitualmente, vos sabés que yo hace 30 años trabajo en fútbol, y pasa habitualmente que, cuando, en mi caso no tanto, porque insisto, hace muchos años que trabajo, pero a mis colegas les pasa que, como tenemos un cuerpo intangible, muchas veces, digamos, recibimos resistencia de la gente del fútbol, porque, y el psicólogo que hace, y el que se ocupa, y el que se, no se ve lo que hacemos, claro, todos tenemos un cuerpo real, nosotros tenemos un cuerpo abstracto, ahora, no quiere decir que, no haya que ocuparse de esto, porque, vos sabés, que esto tiene un valor terrible, en cualquier actividad, que cualquier persona haga, todo lo que tiene que ver con la cabeza, pero bueno, es lo intangible, y lamentablemente, lo intangible, nos concordamos, cuando hay hechos, desgraciados, trágicos como el del Moro García. Sin embargo, sin embargo, podemos hablar de, de enfermedades psicosomáticas, esto está aceptado, qué contradicción, ¿no? Sí, sí, de hecho, ya te digo, yo hablaba con eso, con mis jugadores, el tema de, enfermedades psicosomáticas, gastritis, y su sedatoriedad, su insinidad, a lo que sí, hay un montón de enfermedades psicosomáticas, y lo que yo le decía, el cuerpo habla, y bueno, si lo que a vos te pasa, no lo podés decir, uno a veces cree, que si uno se trae al problema, el problema, digamos, desaparece, y en realidad, el malestar, si vos no lo hablas, no le pones palabras, a lo que te pasa, el cuerpo habla, digamos, lamentablemente, hay un montón de insuficos, de patologías, como la que nombré, y tumores, y cánceres, que lamentablemente arrancan, con algo no dicho, con algo terriblemente, que uno no sabe, no puede, o no encuentra con quién, hablar lo que le pasa, pero claro que esto es un tema complejo. Darío, hay muchas veces que los directores técnicos, los ayudantes de campo, cuando un jugador está, tiene algún problema, dicen que los problemas, cuando entran a la cancha, se olvidan, olvidándose de la integralidad, que tiene el jugador, que no porque entre a la cancha, yo pienso que se debe olvidar, de los problemas que tiene, ¿no? Sí, a ver, todavía, lamentablemente, existe gente que dice, muchachos, a los entrenadores, ¿no? Muchachos, nos olvidamos de los problemas, vamos jugando, explícame, tome, explícame, hacerme una lobotomía, y afastarme el problema, o sea, nos olvidamos de todo, como si fuera la cuestión voluntaria, y nada más, y si viene cierto, que hay gente, que puede abstraerse de algún problema, hay otra que no, o sea, con lo cual hay que ir ayudando, y darle herramientas, pero eso de creer, que uno voluntariamente, puede olvidarse de un problema, y insisto, como he trabajado bastante, en el ascenso, ya, ustedes saben, en el ascenso, la mayoría de los muchachos, ya, la pasan mal, no son gente, que viven bien, económicamente, y no ha pasado, que a un jugador nuestro, que no cobra siempre meses, le diga al ladrón, porque le tengo más una pelota, y el pido me dice, me hice ladrón, y yo no tengo pocas, para comprarle pañales con risa, a eso primero estamos hablando, y yo me robo, si no, Pablo Echuelo, hace tres meses, con lo cual, digamos, hay gente, lamentablemente, no solamente dice, que decía recién, en el futuro que cree que, uno puede, mágicamente, tratar de problemas, y uno, en su discusión, como decía usted, y la discusión, se la lleva a donde está, no puede aflaerse, insisto, hay gente que sí, pero el misterio es la menor, la menor cantidad. Bueno, pero vos fíjate, que esto lo agrego yo, ¿no? Fíjate que se me ocurre, que esto, esto se, el jugador mismo a veces, lo ha puesto en palabras, quizá no se escuche tanto ahora, pero esa influencia, de vivir en una burbuja, de ailarse, lo hemos escuchado, infinidad de veces, sobre todo cuando se le pregunta, por ejemplo, de cuestiones políticas, ¿qué dice el jugador? No sé, yo juego al fútbol, ¿cómo? Vos no vive en una sociedad, que está, a la cual está integrada, paga, paga, si hay aumento de la comida, lo sufren, si aumenta la nafta, lo sufren, eso también en palabras, se dio mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, estamos de acuerdo, además, a veces, inclusive, cuando el señor quiere decir alguna opinión, está el círculo que lo rodea, familia, representante, que le dice, no, no hables de esto, porque no te conviene, o sea, entiendo lo que está diciendo vos, a veces, por ahí, el chico tiene una opinión, o algo, pero no la advierte, porque, digamos, su círculo, decide que no la haga, y también a veces, como esta burbuja es tan cómoda, es tan, digamos, este, abrazadora, antes del frío del término, muchas veces, el futbolista, se mete la burbuja, y prefiere estar ahí, y que no enterarse de lo que pasa afuera, es un error, o sea, a ver, el futbolista, para mí, es un trabajador, que tiene algunos privilegios, como otras, que hay otras, pero que sí, pero no es para ser un trabajador, por el agravante, y cuando es muy cómodo, en su vida personal, en su vida última, o de tercisa, termina brusamente, en general, y así están problemas, o florecen, problemas que estaban grabados, quiero decir, es un privilegiado, en un punto, porque hace una actividad, que es, mucha gente, quiso dedicarse, quiere dedicarse, pero, y en algunos casos, ganan y ganan bien, pero en algunos casos, la mayoría de los futbolistas, son laburantes del fútbol, hablo de todo el fútbol, que no estoy hablando de la primera edición, de lo que es lo más importante, si uno toma todo el fútbol, la mayoría de los futbolistas, son laburantes del fútbol, después que hay una, hay una cantidad enorme, el fútbol está de la vida, pero y así solo la vida continúa, entonces, el fútbol debería meterse un poco más, en la realidad, pero no, el fútbol se decía antes. Hola. Hola. Sí, te escucho. Sí. Ah, Darío, ¿cuánto influye, por lo que vos estás hablando, cuánto influye el entorno, ya sea, el entorno, deportivo, el entorno, el entorno familiar? Muchísimo, muchísimo, lamentablemente, a veces por suerte, la mayoría de las veces, mi experiencia, lamentablemente, muchísimo, digo, porque, digamos, a ver, hay un clásico que yo tengo en el consultorio, yo en el consultorio tengo, en general, futbolistas, o ex futbolistas, en algunos casos, que estuve en algún plantel, y en otros casos, que no llegan, y hay una cuestión, que te repito, es que hay una actividad, que pregunto, bueno, ¿qué hubo en relación con la familia? ¿no? Entonces, en general, la respuesta tipo es, para mi mamá, soy Messi, para mi papá, soy el peor del mundo. En general, los padres, son hipers críticos, y la madre, no de otra cosa, que por a través de los ojos del amor, y creen que el hijo es el mejor del mundo. Entonces, y los padres, tú sabes, experimentando de que de esa manera, lo ayudan, son críticos, hasta, digamos, hasta doler. ¿no? Entonces, y cuando, por ahí, el futbolista, que ya se ve al padre, esto, al plano general, oído que todos somos bien, que lo que pasa es que sí es lo que se dice. Entonces, el futbolista, le dijo a su padre, ¿verdad?, que lo parás por otra, algunas cosas y se ríen, está bueno, entonces, yo te lo digo porque bien, más saliente, vos no podés matarlo, todo el tiempo, con el vínculo. Está bueno que vos hagas, lo que me debe hacer, todo el turo entrenador, el cambio positivo. Quiero decir, si vos le querés decir algo a alguien, para que lo corrija, el cambio positivo o negativo es, arrancar con algo positivo, para que la persona se predisponga bien a escucharte. Luego, define lo que querés que tiene que mejorar. Y termina por último con otra virtud, hacer el frágil positivo o negativo positivo. De esa manera, la persona se predisponga a escucharte, entonces, usted dice, se va a poder tomar la idea, y se va a ir contento. Ahora, si vos arrancás, y se tiene con el durito, levantándolo, no, ¿por qué hiciste eso, 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 eso? ¿Por qué te escuchas? ¿Por qué me gusta que estén todo el tiempo recriminándolo? Entonces, arrancá el marcador de algo positivo. Todos hacemos algo de bien, y todos tenemos cosas para mejorar. Ahora, si vos le marcás todo el tiempo a alguien lo negativo, afecta a su autoestima. Y eso seguro que es un tema, ¿eh? El tema de la autoestima, que en final tiene que ver con la familia, fundamentalmente, y con el entorno, a veces que, amigos o representantes que te dicen, no, este hijo no sabe nada, no se es un fenómeno, y no se pone porque es un carado. En fin, hay una, perdóname, Darío, lo que vos decís, no te quería interrumpir, pero, esto deja ver, implícitamente, me parece a ti, una serie de mandatos sociales muy fuerte, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. Muchas veces, los chicos no pueden jugar libremente, porque tenés una familia que está esperando atrás y él los salga económicamente. Son cosas que son terribles que hay que hay un chico de 18 años que firman contrato, o 19 años que firman contrato antes de tiempo, porque le den condiciones, y antes de que estén los 21, que tenga los partidos y le firman contrato, hasta pasan a ocupar el lugar central en la familia a la hora de comer, porque se le trae plaza. Entonces, ellos dicen, yo no quiero que se le caiga en la padecera de la mesa, la quiero que se le trae mi papá, pero le dan un lugar y lo mejor para él es que se le trae plaza. Con lo cual, hay un mandato terrible que el chico no puede fallar porque hay toda una familia que está atrás esperando que vaya bien. Entonces, le digo, ahí le doy, que hay un caso de algunos casos, no son todos por suerte así. En tu experiencia, lamentablemente, predomina gente que está esperando que el hijo que lo salga. En otro caso, por suerte, no. Ahí le digo, hay de los dos. Darío, ahora hay un tema que está en la sociedad candente que también el fin de semana pasado un chico que jugaba rugby de 22 años se quitó la vida y estaba tratando de del club donde jugaba la diversidad de género. Es un tema hoy candente igual que el abuso sexual en los jugadores de fútbol. ¿Cómo se trata psicológicamente ese tema? A ver, digamos, hay disfandios que cada uno pueda hablar de lo que le pasa. Sí, lo he leído también, digamos, no he leído en tanta prensa porque no sé por qué, pero, digamos, fue casi, o sea, por años, casi el mismo tiempo que lo del morro, que lamentablemente lo he decidido. Sí, a ver, es muy difícil porque hay una cuestión sobre los mandatos que se decía antes y también de la expectativa que tiene la familia y el tema, digamos, cultural del machismo y que nos atraviesa. Entonces, muchas veces alguien que tiene otra orientación sexual no la puede, digamos, ni siquiera mencionar o no la puede compartir porque su propia familia lo deja de lado y su propia familia le da la espalda. Entonces, es un tema realmente muy complejo y también por la pedagogía que era mucho sexual. Nada ahí. Lamentablemente, digamos, con las necesidades, que consta el diverso tipo de su vida de diversos clubes, y que no te salió de la luz independiente, pero hay diversos clubes, ya pasados de consta que hay chicos que ante la necesidad que hay más económica y también la necesidad de que están muy solos, como son chicos de otro lugar, de otra provincia, alguien que aprovecha de eso y que, de alguna manera, se trae el dinero con algún tipo de favor o de algo que le da al chico a cambio de sabores sexuales. Y eso es terrible y lo que pasa en eso es hacer, digamos, saltar de ventaja, si quiere, de perverso, de una necesidad de un tipo que está solo y que la está pasando mal en donde se metió el término. lamentablemente eso es un mal y por suerte hay lugares que vienen y además mejorándose porque cada vez hay que los clubes más importantes o menos hay que hacer un ejército de gente trabajando, digamos, de psicólogos, de centros sociales, docentes, para justamente tratar de contener y ayudar a los chicos y en caso de decir algo de esto poder ayudarle. Ahora, Darío, yo quería hacer un parangón, quería saber tu opinión. Me vienen dos personas a la memoria cuando hablo de asistencia a la persona humana porque no eran psicólogos. Uno de ellos era ex futbolista Escarlo Peuchele y el otro un preparador físico como Adolfo Mojileschi y por otro lado veo que en esa época hasta los 30, 40 estuvo en River, 50 los chicos decían mi maestro Peuchele que me enseñó aparte del fútbol a manejarme en la vida y con Mojileschi que fue el adelantado de los profesores físicos estando en Atlanta que los hacían jugar en la concentración que se hacían hacer teatro, música juegos de palabras cruzadas con geografía y historia argentina y por otro lado hoy que ya la academia y la cátedra tomó por suerte el profesionalismo de la psicología digo qué paradoja que esto haya estado más presente en la voz de los que estuvieron a Peuchele pero a Mojileschi que ahora que esto ya está más acercado sí a ver y traigo de Mojileschi que además es el padre de la prehistoria de la psicología del deporte en Argentina fue la primera persona que hizo actividades de psicología activamente en Atlanta de Sechen Manfield e inclusive en la selección cuando era preparador físico o sea un tipo que no adelantado en todo sentido que fue la parte que introdujo el entrenamiento en el fútbol argentino y la necesidad de concentración o sea un adelantado el tipo que marcó y marcó época lamentablemente gente como esa hoy no hay mucha es más que a veces pasa también en los estudiantes el estudiador más grande a veces tiene ganas de hacerlo docencia con los más chicos que también hay un mal de esa época me parece que muchas veces los más chicos no respetan más grande no valora las enseñanzas que le puede que a los niños muy grandes y se moja se burla de eso y muchas veces me gusta porque lo he tenido y lo tengo que ahora es grande que se intenta que ahora llevo un punto que te matas porque lo intentas lo intentas lo intentas no solo que no lo toman no pasa que se burlan de dos de dos hablo del estudiador comprometido o el docente comprometido entonces terminan venciéndose la profesión es una cuestión que veo en los últimos años que aparte yo creo que veo con algunos mis futbolistas que cada vez tienen 22 años ¿en qué años? es futbolista y yo no, no te disfasas de futbolista futbolista es fugano que tiene 300 partidos en el lomo que jugó y que levantemos con mi esposa no tener más de 8 partidos que se está que viviese en el banco eso no se hace futbolista y él cree que tenemos derechos que el que tiene 300 partidos no para mí no pues escucharle 300 partidos no escuches también escuchar que tiene 300 partidos y copiarle las cosas buenas que tiene 300 partidos ahora no el que tiene 300 partidos tiene una botellita y la patea porque está caliente el que tiene 8 partidos hace lo mismo patea la botellita le digo no, 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 esperá copiar lo bueno yo copié lo que no tenía que copiar pero más fácil copiar lo malo que copiar lo bueno hay una ciencia que yo yo de docentes que no hay como había como lo que mencionaste y te traigo pues a Grigor y otros más digamos de esa línea pero hoy lamentablemente no hay tantos y los que quieren hacerlo terminan desalentados que lo que decía recién y aparte me parece que gran parte del fútbol se la ha comido el consumismo también y el hedonismo digo a ver como no puede escaparse a lo que son el sesgo de una sociedad ¿no? sí, lamentablemente toda parte de una sociedad que van a tener sí, sí Darío ¿cómo para ir terminando cómo influye psicológicamente ahora están viniendo chicos muy muy chiquitos ya los traen a probarse a dejarlos en las concentraciones de los equipos ¿cómo influye psicológicamente en un chico de 10, 11 años sacarlo de su hábitat natural de su familia para traerlo a una pensión para con un proyecto de jugador que no se sabe si va a llegar o no o no va a llegar ¿cómo ese chico crece y se forma? a mí me parece una locura sacar a un chico de 10, 11 años de su hábitat natural de su lugar y traerlo a una pensión además hay un colega obviamente no voy a mencionar y es un papu porque el club lo llamó para contratarlo porque quería que él logre que los chicos no se vuelvan no quieran volverse a su casa o sea quería contratarlo para que él haga esto a mí me parece una locura un chico de 10, 11 años 12 años que esté acá sacándolo de su lugar no sé si han entendido a los padres cómo le entregan a un nene de 10, 11, 12 años 13 años a que vengan a una pensión eso es una locura aunque hay pensiones que trabajan en mi vida cada vez mejor a unas pensiones pero me parece absurdo y una locura sacar a chico y cada yo creo que tendría que tener por lo menos dos o tres años más yo creo que no antes de los de los 15, 16 se debería sacar a un chico de su lugar que este chico quiere que un chico es consciente de lo que está en juego y lo que está en juego habrán escuchado y hay lo que es de la casa de ustedes a Pablo Aymar y que dijo a ver estamos hablando de la casa 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 dijo yo no sé si voy y vuelo para atrás y haría lo que hice al mismo estar temprano en el aeropuerto tan chiquitito y perderme todo lo que me perdí estamos hablando de un distinto un chico que le parió seguramente se realiza el fútbol de todo sentido te digo si a mí no es una locura que ver un chico tan jovencito tan chiquitito sacarlo de su lugar para mí no hace los 15 de 16 años con una contención con un seguimiento y los estudios más grandes lo están haciendo de primera edición que se hace y yo soy una parte también de la fundación 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 que le proveemos a los estudios de estudiar el estudio y yo veo que los estudios de primera edición que se nos hace la estructura en general tenemos gente con un contacto permanente para que los chicos que están en las funciones de los estudios más importantes poder escolarizarlos y la mayoría estar escolarizados Darío queríamos tener tu se nos está terminando el programa queríamos tener tu importante opinión y reflexiones acerca de estos temas porque bueno palabra autorizada sos para hablar de estas cuestiones sobre todo trabajándolas y estando en el medio yo te quiero agradecer profundamente la deferencia que has tenido nuevamente con nuestro programa y esperemos poder seguirla en otro momento si vos no disponés lo contrario por favor al contrario el gusto es mío saben cuando cuando quieras estoy a disposición me quedas un llamado o un mensaje y no hay ningún problema al contrario un gusto y un placer hoy te hablo con ustedes otra vez gracias gracias por tu tiempo Darío un placer es nuestro un abrazo un abrazo un abrazo